El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha rehusado asumir responsabilidades por el aumento de las muertes por coronavirus en el día en el que el país sudamericano ha superado a China en número de fallecidos. La cifra de muertos en Brasil superó el martes el umbral de los 5.000, después de confirmar en 24 horas la cifra récord de 474 fallecidos. Con estos datos sobre la mesa, el gigante sudamericano ya ha superado el balance de víctimas mortales en China, origen del coronavirus, que ha informado de 4.634. A continuación, el dirigente ha querido lamentar la situación que están pasando muchas familias, pero ha asegurado que así es la vida. En este sentido, ha pronosticado que el 70% de la población se contagiará y ha señalado que nadie negó nunca que habría muertes derivadas del virus. Estas polémicas declaraciones llegan un día después de que el Tribunal Supremo de Brasil haya autorizado a investigar a Bolsonaro por una posible interferencia en la gestión de la Policía Federal.